¡Suscríbete al canal! Y un día Chona se fue de esa pensión a una isla que nosotros situamos al norte de San Borondón. ¿Quién le iba a decir a Chona que en esa isla iba a encontrar el amor y se iba a quedar embarazada? ¿Ustedes recuerdan que el día en el que nosotros les contamos que Chona estaba embarazada? Fue en el primer programa de la temporada y ese día va y explota un volcán. Mi padre era agarrado que tú no te imaginas. Era tan agarrado que se afeitaba el bigote finito, finito, para poder apurar más a fondo la colina del cigarro. Así era mi padre. Bueno, Chona, como cualquier otro padre. Estuvo engañando a mi madre durante años, pero mira con toda su cara. ¿Eh? Se paseaba con la otra por el barrio como si nada. ¿Y tu madre? Lo que pasa es que la otra era tan fea Eloísa que la gente pensaba que era su mujer. ¿Y tu madre lo sabía? ¡Claro, Eloísa! ¡Cacha! Una vez mi madre entró a mi casa y los encontró en la bañera. ¿Y tu madre qué hizo? Les abrió el agua fría. Me estás hablando de broma, ¿verdad? ¡No! A ver, lo dejó y nos fuimos a vivir a casa de mi abuela. Claro, y tú lo pasaste mal, ¿verdad? Por aquel tiempo yo estaba tan flaquita como Kevin Cogne. Yo era tan flaca que aunque fuera al colegio, Eloísa, el profesor me ponía falta. Pero qué más da. Un padre tampoco es tan importante. ¿Cómo que un padre tampoco es tan importante? Si no, hasta rara, ¿te pasa algo? Ay, sí. Es que esta mañana fui a recoger unos análisis. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Tú eres la enfermera? ¿La enfermera? No, soy el enfermero. Y mira, ¿qué tienes? ¿Te doy una pastillita para la garganta, huelgo? Pues no, yo hablo así, tengo voz de pito. ¿Será porque te llevas cualquier cosa a la boca? Mira, ¿algún problema con mi voz? Ninguno, si te haces juego con la nuez y todo. Bueno, a ver, ¿qué quiere? ¿Tiene usted hora? La diez y media. ¡Que no, señora! ¿Cómo que no? Son las diez y media que te lo digo yo. Vamos a ver, si venía a consulta, llega con retraso. ¿Qué estás diciendo que yo estoy en retraso? ¿Qué? ¡Oh, señora! ¡Fue cuidadito! Bueno, vamos a ver, ¿usted qué ha venido? Vine a recoger unos análisis ahí. Acabáramos. A ver, ¿nombre? ¡Chona! ¿Chona qué? Nada. Aquí, esperando los análisis. Que no, señora, ¿me puede decir el apellido paterno? ¡Cabrito! Bueno, dígame al menos, ¿de dónde viene Chona? Chona viene de su casa. Ah, mira, Chona, aquí está. Chona, a ver. Vamos a ver. ¡Uy, uy, 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 uy! Estos análisis muestran que hay un problema con las grasas. No, esa no soy yo. Debe ser el aceite que pierdes tú que estará mal hecho. ¡Mira! Pues mira. Tienes el colesterol y del malo lo tienes ahí al límite. Bueno, era colesterol del bueno. Sí. Pero lo atropellaron por tráfico de tocino y se echó a perder. ¿Qué te dice? Mira, ¿cómo tienes el azúcar? Guardada en un fraco la despensa. Pues bueno, mira. Toma y enhorabuena. ¿Enhorabuena por qué? Míralo tú misma. Mira, tenía que haberlo sospechado usted antes. Tenía usted un retraso importante. Tú me estás diciendo que yo no soy completa. Chona, que estás embarazada. ¿Y eso qué fue? ¡Usted cuida, Laísa! Eso es lo que te pasa cuando una no toma precaución. Que una mujer que me refiero al ruido parecía como que se movía la tierra. Pues eso va a ser el volcán. ¿Qué volcán? Aquí en la isla tenemos un volcán. ¿Tú no lo sabías? Eh, 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 espérate. ¿Y tú qué haces hablando con ella? Si soy yo la que te estoy imaginando. Está igual, muchacha. Mira, la última vez que el volcán entró en erupción. Vamos, que eructó. Mira, hace 50 años ya. No me quiero ni acordar. Aquí en este pueblo se pasó hambre. ¡Mucha hambre! Bueno, por lo menos no perdieron apetito. Eso está bien. Mira. ¡Ahora, lárgate ya! ¡Anda, venga! ¿Eh? ¡Ahora, lárgate ya! ¡Te voy a seguir hablando! ¡No, no, no, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo!